Muchísimas gracias por la pregunta. Efectivamente, no habrá presupuestos para los hospitales del IMSS ni en Amuzó ni en Cholula, así como un nulo crecimiento en participaciones y aportaciones para Puebla. Es decir, estos recortes que ya mostraba mi compañera Eri en la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evidentemente distan mucho de la presentación y la plataforma que en campaña el actual gobierno presentó. Ahora vamos a esperar, dentro del presupuesto que plantea el nuevo gobierno, si ellos harán estas obras con presupuesto totalmente de ingresos estatales. Vemos que hoy hay una pretensión de subir impuestos o de tener, esperemos que no, que sea solamente rumores en el tema del previar para el caso de los municipios y en el caso del Estado, otra carrera positiva en la cual pretenda o estén estimando en general este tipo de proyectos. Así es, no hay generación para nuevas obras y esto preocupa por el tema de la comunicación que hoy requerimos, como decir, ya no estamos en aquellos tiempos en lo que la gente estaba dispuesta a esperar. Yo considero y estimo, habrá un gran ánimo de descontento por todas las comunidades que hoy tenían planteado, tanto para caminos rurales como para tener una mayor conectividad.